The Flang Aguante un poco Ya va el reset Pero si falta cambiar A ver que va a cambiar Se están cambiando todos para acá wey Ya vamos para el rojo ¿Rojo? Ya Ya está eh Que huevo el Ahí está, va el reset Vamos Vamos a salir Ah, tú hiciste huevo, me ha asustado Oye, este va a rentar como el vi ¿Estás fijando? ¿Grande? Así, dale palo Ya, vamos Ocho años jugando con el plan Y todavía no sabe dónde va el tan Uy, ya Voy a tomarla, loco, voy a tomarla Uy, se salió No, no, no No, no, apúrate, eh No apúrate, eh Voy, voy, voy Hay una arriba, hay una arriba No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Lo, no, no Lo, lo, no Tengo que ir No te lo quito Vámonos para arriba ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo el bestia! El... Erwin, ¿te ocupa? ¿te ocupa o no? De derrogar la bandera, ¿no? Buena, tío. Tengo la cagada de no tener nada. Puta abogada. Oh, me da igual, me da. Tengo la cagada de no tener nada. Tengo la cagada de no tener nada. ¡Cacho! ¡Va por arriba! ¡Va por arriba! ¡Ya loco! ¡Ya loco! Tengo la cagada de no tener nada. Tengo la cagada de no tener nada. ¡Va por abajo! Tengo que ir. ¿Qué es eso? Y ya loco cuando ta que le damos nada. ¡Mate a la mujer, gira! No muere más. A ver, a ver, atrás. Volte a ir. ¡Ura! Ya, si le maté. Que no se muestra la bandera, güey. ¡Vota la bandera! ¡Ura, güey! ¡Vaya, güey! ¡Ya salía! ¡Lo ha matado ya, güey! ¡Uy, se voló, güey! Te da la caída, ¿no? Sí. Así se hace, güey. Sí. Me ocurrí, ¿no? Yo soy el que muero y te cubrí. Tú soy el... Con el roguín. ¡Uy! ¡Uy! No me lo mató, güey. No me lo mató. No me lo mató, güey. 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 No me lo mató. ¡Uy! Tiene la antena por debajo Me lleno Oh me lleno Oh me lleno uno ahí, no la lleno No me lleno Hay una envase Yo lo mate, pero veo ahí Oh me lleno Que de mierda que huevo, que huevo, que huevo, que huevo Huevo, me caí Red team, flight return ¿Estás ahí acá, loco de torre, huevo? ¿Alabes? ¿Alabes? Ah, yo no Me he fechado, huevo Ya sabes que Snake no era el trader Snake no vende a CHR y... Me viste ganar aquí, huevo No estaba vendido, no estaba haciendo su precio, huevo Oh, te lo conociste, huevo No estaba vendido Uy, lo que está ahí, ven acá No hay huevo 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 Uy, están ahí Mátalo Hay que convertirlo, que odio Me trae granada Qué bien ¡Válida! ¡Vámonos! 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 ¡Tiene esto! ¡Tiene esto! ¡Oye! ¡Golón! ¡Cuch! ¿Pero si es el mismo? ¿Es que no es este malo o no? ¿De onda que están haciendo? No sé mucho nada ¡Ah! ¡Gracias! ¡Estoy bien jugando! ¡Asomaba! ¡Gracias! ¡Pues ya sumaba! ¡Ella es muy poca baja! ¡Ella es muy poca baja! ¡Qué рабo! ¡Mierda! , porque me caí ¡Gracias! Estás viendo arriba, no sé. Recordo a la base. Oh, se la velé, salió de aquí. ¿Dónde hay? Mate, debajo. ¿La arriba está muerto? No. ¿Debajo? Ahí igual, ahí andó. Ahí otro. Ahí está. Oh, el caño. ¿Cómo cae tú, tíquia, con el 3.2? Pero si lo vi, pues, mira, desperta más allá de ahí. Oh, el caño. Si iba más tagrando con burst, pues, mira. ¿Qué le pegamos? Después de... ...se tuvo derrota... ...el término... ...tengue, ahora hay que ocupar el burst. A ver, ¿por qué? Para ir a desistir. ¡Triple muerto! No sé, Snake, es el mejor del mundo. ¡Ah, el no era cañonero, güey! ¿Cómo te llevo ahí? ¡Double kill! ¡Fuerto 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 kill! ¡Fuero kill! ¡Fuero kill! ¡Fuero kill! ¿Tuviste las 3? Si, luego las 3. Que al final, así es para jugar, luego... Y luego, entre las 3, ¿cuál es mejor? Digo, con Tom. Entre las 3 y 2, está muy buena. Yo pregunté y no me dijeron que la 3 era buena, pero aún así no superaba la 2. Obvio que no la supera, la 2. Pero la 3 es buena. Es buenísima luego. Que hay, que hay, que hay. Que hay tonto, que hay tonto. Por eso estoy perfecto. Wow. Ya la había visto antes, porque esta cosa llena. ¿La hicieron más? ¿Grabes no, la vista? No, lo que es que le han salido esta copa. ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Está bien, está bien? Hay que tips de la mañana, cavier. ¿Sí? Quedar una sala y estaban en europa. Me encantó esto. Espero que esto ya強as. Nuestro aquí babelada. ¿Este guarda . ¡Fascado! CK, tú... Si voy a ligar. Estás con esto,juegos. Estoy tomando la chili. Pero esta malta, jacu... No. ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿Pero dónde? ¡Por arriba! ¡Tira la wea! ¡La bandera está arriba! ¡Allí han dos! ¡No te cruces! ¿Cantro quien esta jugando aquí? ¿Cantro quien esta jugando aquí? ¡Cantro la BG! ¡Uuuuh! Venía por ahí, güey ¡Cantro la BG! ¡Cantro la BG! Vamos ganando 2, 1 ¡Cantro la BG! ¡Cantro la BG! ¡A ver qué onda Elvis! ¡Va a caer de nuevo el Elvis! ¡Está corriendo solo y ahora veré! elnik vn ¡Uh! Salto la bandera y cayóoyoyor No es por debajo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.